Bueno, bueno, ya estamos de vuelta acá con nuestro invitado que vino tempranito, vino temprano para la entrevista, pero bueno, no me gusta lo que nos estuvo contando, porque obviamente tiene que salir a hacer prensa el señor. Hay que ver el show, está bien, es así, ¿no? Está de rueda de prensa por todos los medios, estaba chumpeando el Instagram. No, por supuesto, está muy bien, está muy bien, pero que no se olvide de los amigos del canal. Que no se olvide del sonda, que no se olvide del sonda, ¿no? Le vamos a decir, pero así todo nos hizo un video especial a nosotros. Ayer, ¿viste el que subimos a las redes? Sí, quiero creer que es especial, no quiero pensar que no, claro, espero que no sea repetitivo el material, el contenido, que sea exclusivo. Y bueno, está personalizado, por más que casi se confunde de nombre de programa, que eso no me gustó, pero así todo dijo de primera. Así que, pero bueno, lo vamos a hacer hablar, lo presentamos Gonzalo Belli con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué raro venir hasta ahora acá al estudio, muchachas. Vení a trabajar temprano. Sí, vení a trabajar temprano acá, es como raro, pero acá estamos, con el fresco, me trajo el fresco, chiquis. Es cierto, me confundí en el video de... Es que me confundió Marita, porque viste que Marita está en todos lados, por poco no agarraba, por poco no agarraba y decía también sonda diario, es que se me cruzaron los programas. Demasiadas producciones, Marita, ese es el problema. Claro. ¿Cómo andan ustedes, bien? Bien, 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 esperando que subas un poco la temperatura con todo lo que nos vas a contar. No, bueno, tampoco voy a andar haciendo un striptease acá para andar subiendo la temperatura. No, no, no. No, que es temprano, es temprano, esto no es jugado. No, me refiero a material. La idea es que vayan a ver el show y no que se asusten esas cosas, así que quédense tranquilos. Bueno, gracias por darme el espacio, por ocupar tiempo. Después que encima tuvimos una bomba en el centro, sí, ¿qué les pasa? Yo le cálmense un poquitito, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Está complicada la mañana, sí. Bueno, era como para retener la atención, todo fue una estrategia publicitaria. Exacto, muy buen marketing. ¿Quién es tu agente publicitario? Estuve llamando desde un locutorio, como para decir. Ah, muy bien. Ah, mirá. Muy bien. Acá tenemos... El único locutorio que debe quedar en la provincia y estuve chiquis. Ahí está, claro, eso te iba a decir, porque ya no existe. ¿A dónde está? Te iba a preguntar, ¿no? Un teléfono público. ¿Dónde lo encontró? Claro, ¿dónde? 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 Porque a nosotros nos sirve el dato. Fue todo premeditado para que la gente esté prendida en la televisión. Entonces, después aparezco, pum, y es marketing. Todo pensado. Todo pensado. Muy bien. Exactamente. Gonza, se viene. Se viene. Se viene. Mirá, mirá esa imagen. Mirá, mirá. ¿Quién es ese chico? Eso iba a decir, ¿quién es? Qué bien que estás escuchando. Esto parece botox, pero no, no es botox. No sabemos cómo, pero la boca se me inflamó. Efectos. Muy bien maquillado. Muy bien maquillado, gracias a un conocido de la casa también, Agus Moyano, que me hizo todo el make-up. ¿Él te hizo el make-up? ¿Él te hizo la transformación? Me hizo la transformeta. Incluso, bueno, el día del show también me va a hacer, pero en realidad el show es como para que no se me vea tan arruinado. Porque en la vida real estoy arruinado, señora. No, pero bueno, ya estamos en los últimos preparativos para el sábado, con mucho entusiasmo, ansiedad a full, durmiendo muy poco. ¿Cómo la manejás? ¿Cómo la llevas? Porque estás re manija, me parece. Estoy muy manija. Estoy muy manija. Mucha ansiedad. Estoy durmiendo muy mal. Todo. Parece que es toda alegría y felicidad. Y lo es, pero me agarra mucho nervio. ¿Pero lo estás disfrutando? Sí, sí, a pleno. Lo estoy disfrutando a pleno. La verdad que, ustedes imagínense que lo que vamos a ver el sábado es la culminación de prácticamente nueve meses de laburo. O sea, estoy desde octubre del año pasado trabajando con Florencia Agostino, que es la directora del show, juntándonos todos los meses acá, viendo. Yo, para que ustedes se hagan una idea, cuando llegué a las manos de Flor, le dije, mira, Flor, tengo un nombre y tengo esto. Y eran cinco líneas de texto. No era más nada. Era eso y hoy son trece páginas resumidas en una hora de material aproximadamente. Así que, no, re feliz. O sea, no me cae la ficha todavía. No me cae la ficha de que el sábado, o sea, dentro de tres días. Contaños un poquito, Gonza, tiranos un avance. ¿Qué contenido hay dentro de esas trece páginas? Bueno. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Entusiasmá para que las últimas, porque quedan muy, muy poquititas entradas, para que esa gente vaya desesperadamente y compre una entrada para ir a ver. Ahora, aprovechando que todavía están las entradas con descuento en mi perfil de Instagram. Ustedes se meten, hay un link. Ustedes hacen clic en la bio, como se dice. Y ahí van a entrar a Edinburgh, que todavía quedan las últimas entradas con descuento, porque después cuando vayan a la sala sale... El doble, ¿no? Exactamente. Bien, más caro. Así que, no, bueno, el show, lo que hablamos básicamente es esto de siempre buscar ser el centro de atención, como una especie de premisa general del espectáculo, donde voy tocando diferentes temas, cómo llamaba la atención cuando era más chico, adolescente, ciertas falencias que tengo al momento de trabajar acá, en la televisión, básicamente. Así que va a haber un poquito de eso también. Va a estar presente, jugados. Va a haber algo por ahí dando vueltas. Y bueno, todo lo que hay detrás, todo lo que la gente no ve de todo este mundo, es una parte del material que vamos a estar haciendo en Consulander este sábado 26 de agosto. ¿26? Ya está, se va al mes. Ya está. Empecemos a comprar los panes dulces, Marito, ya está. Por las ruas, porque no sé si lleguemos ahí siempre. No sé si pan dulce, pero a medialuna ya sí. No, sí, se veo que se castigan bastante lindos acá en la mañana. Están entrando desde el diente, qué bien. Esto es así a la mañana, viste, el desayuno. Ah, mirá, acá veo que tiene dulce leche adentro, ¿puede ser? No sé, nos enfocas juntos. Sí, mirá, mirá, qué bien que veo. Casi, Marito, le contamos a la gente. Casi, en la computadora y justo apuntando para este lado del relleno. Sí, a una mano dulce leche, definitivamente. Mientras toma mate amargo. Quien puede, puede. Muy bien, ¿viste? Está bien. Bueno, Gonza, ¿y ya tenés todo preparado o siempre hay algo por terminar ahí? ¿Algún detalle? Nos quedan detalles, qué sé yo, imprimir un par de cuestiones gráficas que vamos a poner en la sala. Bueno, estamos ahora obviamente paseando, haciendo publicidad del show. Totalmente. Porque hay que vender, señora, es así. Y después, no, por suerte ya estábamos. En el show, bueno, obviamente contarles que no trabajo solo y tampoco estoy solamente con Flor de Agostino, sino que, bueno, la producción general del show está encargada Maru Pérez, María de los Ángeles Pérez. Iluminación está Fernando Torres, que en el ambiente se conoce como el Hachal, en el ambiente teatral sobre todo. Estamos, bueno, Agus Moyano, que me está haciendo el maquillaje. Todo lo que fue diseño gráfico de Mariano Martín. Fotografía, me hicieron una sesión de fotos también para el show. Maxi Americh. Estas fotos tan buenas que están. Sí, estuvimos viendo ahí el detrás de escena que subiste a Instagram. El famoso que tocaba el bajo y nunca existió el bajo. Terminó tocando el piano de los pidescumbieros. Exactamente. No, sí, también hubo un meme. Me hicieron muy rapido. Si te ve Pablo Lescano, te contrata, me parece. Me faltaba así la metralleta de Pablo Lescano. Bueno, la verdad que se armó un equipo muy lindo detrás de este espectáculo y me siento muy acompañado en ese sentido para poder llevarlo este sábado y que se haga realidad. Ya estamos, ya no nos queda absolutamente nada. ¿Cómo hago para comprar? Podemos poner en pantalla, a ver, ¿cómo hago para comprar la entrada? A ver, es muy fácil. El Instagram, a ver. Es muy fácil. Ustedes ingresan a ese perfil de Instagram. Sí. Primero lo tienen que seguir porque eso es fundamental. Si no, no se les habilita el link. Ah, en el descuento. Si no te seguís, no hay link con descuento. Claro, exactamente. Ahí está, mirá, a ver. Ingresan ahí, ahí tienen el link. ¿A dónde? Ahí está. Ahí, donde está siendo... Donde dice Fight. Exacto. Muy sencillo. Gonzalo Zulanda. Exactamente. Ingresan ahí, hacen clic y van a ingresar a la página de Eventbrite. Directamente los manda y pueden adquirir sus entradas con descuento, señores. Muy bien. Sí, señores. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá lo que son. Ofertas salvajes. Exactamente. ¿Qué es el look? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Estas imágenes. Esas imágenes son obra de Mariano Martín que le mandamos un saludo. Te hace igual. Una magia. Mirá ese, Ken. Era el Ken Comediante. Ajá. El Ken Comediante. Bueno, ese fue un videíto que hicimos también. Estamos para meterle un poco de chimichurra a todo el asunto. Un poco de movimiento. Iván de Pineda, te digo. ¿Qué es esa? Mirá. ¿Cuál es? Hagamos un pasapalabra. El rosco acá en sonda. Qué lindo sería tener un rosco. Marita, gestionanos un rosco acá. Producilo, Marita. No es nomás comer media luna con dulce de leche, Marita. Claro. Tenimos capacidad para hacer un rosco. No puede hablar, Marita. No, Marita. Un rosco sobre cosas mediáticas y bizarras. Estaría buenísimo. No le conocemos la voz a Marita hoy. Me gustó. Marita tiene una manera muy particular de llamar la atención. ¡Fuera! Así les mandó. Viste, así siempre nos hace lo mismo. Nos pegamos unos sustos nosotros. No, y vos porque... No sé si te has acostumbrado al helicóptero. Ah, no. ¿El helicóptero? No, empieza Marita. Ah, sí, sí. Les mando. No sé si el productor de ustedes, Agustín Moyano, les hace el helicóptero. No, no. Nosotros también tenemos el helicóptero y el cocodrilo. Agustín, Agustín tiene el diálogo con Mímica también muy incorporado. Muy expresivo. Sí, para los premios. Por ejemplo, uno de los premios que regalamos es como muy, muy bien. Ah, el pancho. Ahí está. Muy bien. O si no, cuando largamos el otro premio es como... Así nos dice que el otro premio. Como para entender lo que van a regalar, ¿no? La verdad que él tenía que formar parte de este show porque la gente se va a morir de risa. El otro premio que es para corte... También empieza. Ah, sí, sí y todo. Bueno, pues se entienden... Se entienden, no se entendemos, Bárbaro. Claro. O se entienden o se entienden. El objetivo cumplido está. Exactamente. Si lo importante es que podamos darle a la gente los premios porque, bueno, en la otra faceta estamos acá. Para alguna persona desconocida que por H o por B no ve el 35.1 desde las 6 de la tarde hasta las 7. Estamos acá. No, lo tiene que dejar, pero viste cuando apagás la televisión y que la prendés en el mismo canal, ahí tiene que estar. A 24 horas. No existe el zapping, señor, señora. ¿Qué te haces conmigo? A las 6 de la tarde tenés que estar acá también. Control remoto no existe, solo para subir y bajar el volumen. Es más, de última, que se caiga, se rompa y chau, nada, hacerlo arreglar. Mirá que está muy caro ahora. Por eso, no, por eso, mejor que quede ahí en el canal y chau. Mirá que si se rompe, si se rompe el televisor estamos... No, se complica. No, televisor no, pero bueno. No van a poder ver. Escondan el control. Ahí está, mirá. Ahí tenemos el rosco con el... Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí va a ser Pineda. Ahí va a ser Pineda. Qué rápido, muy bien. Me encantó. Es la producción. A ver, de producción nos pusimos un rosco, qué bien que estaba. Me encanta. Esto estamos muy bien. Tenemos que traer la tarjetita ahí como así, Iván. No, lo tenemos que armar, te digo, eh. El cronómetro, vamos a ver. Estamos perdiendo plata. Sí. Marita. Mirá. Mirá, mirá. Ya estaríamos. Marita, te están... Vamos a tener un día para hacer el rosco de cosas mediáticas y bizarras. Me gustaría que vengan los chicos de Jugados acá a la mañana y probemos... Hacemos el rosco. Hacemos el bizarro. Hacemos un rosco acá en vivo y vemos que... Algo nunca antes hecho en televisión, obviamente. Viste. Lo vamos a replicar con algo nuevo. Está buenísimo, me gusta. Lo vamos a hacer de otra manera completamente más copada. Claro, claro. Bueno, chiqui, ¿ustedes también se castigan acá en la mañana? ¿Les traen comida o los tienen así? Sí, que se mueran de inanición. Mirá, generalmente las cosas que pasan en el control... Pasan en el control, mamá. Lo que pasa en el control queda en el control. Acá en vivo, no, 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 no. El otro día... Excepto los viernes. Ah, los viernes, sí. Los viernes tenemos una... La Eli nos hace la barra. Ah, claro. Siempre tomamos... Siempre quedan... Siempre quedan algunas cosas ahí para la tarde que después nos mandan historias de qué estuvieron tomando. ¿Qué hacen los vivos ustedes? Ay, que esto huele mal. ¿Qué es esto? Y bien que le dan a la probadita después. Habían dejado un vino fermentándose ahí toda la siesta que no, no saben lo que fue. No, no, pero sí, obviamente es una cuestión lógica. Es como cuando dejás una gaseosa en la mesa y mucho tiempo se queda sin gas. No, pero igual nos dijo Eli que estaba muy bueno. Sí, sí, sí. Estaba muy bueno. La increpamos. A ver, le dijimos, che, ¿qué es esto? Y nos dijo, no, miren, yo soy propiedad de Primera, a mí me tienen esclavizada en la mañana, no puedo salir. ¿Qué es la esclavizada? Tú lo has dicho. Realmente no sabemos qué hacer. Primicia. Llamar a la policía o algo, pero es que no, no, no. Si la mamá empieza a mandar WhatsApp y digan, liberen a Eli. Liberen a Eli. Hashtag liberen a Eli. Oye, se te hagan el hashtag. Ahí está. Sí, mirá. Ay, no. Pobre Eli, che, que no hay que salir. No, pero bueno. Entonces, ¿cómo es hacer humor en estos tiempos? ¿Cómo es hacer humor en estos tiempos? Y en realidad hay mucha gente que piensa que no hay límites para el humor, que se pueda hacer humor de lo que sea. Yo creo que depende mucho del contexto, en realidad. Creo que el claro ejemplo es el humor negro, por ejemplo. El humor negro, vos a la gente para poder hacer un show de humor negro tenés que avisarle que es un show de humor negro. Que sepa lo que se va a encontrar. Sin duda, porque vos no podés salir a entrar a, no sé, un baby shower y largarte de chistes de bebés con... No, no se puede. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido yo calculo, o sea, mi opinión es que depende mucho del contexto y el comediante o la comediante lo que tiene que contar es con la cintura como para saber leer eso. Sin duda que hay temas en los cuales hoy en día son más delicados de tocar, hay cuestiones en las que antes, tal vez hace 30 años atrás causaban mucha gracia, hoy en día ni siquiera se piensa si quiere hacer un chiste al respecto. Claro. Así que, no, en ese sentido hay que saber, hay que saber, entender qué es lo que estoy diciendo cuando digo tal chiste. Básicamente es eso. Parece sencillo, pero uno con las formas en las que hace los chistes, de la manera en que él los dice, qué es lo que está construyendo, hay que tener mucha precaución con el mensaje que uno está dejando. Porque no dejamos de ser eso, o sea, comunicadores que a través del humor dejamos algún mensaje. Entonces, es complicado, pero no imposible para mí, básicamente. Está bueno esto que lo reflejes para que el público lo sepa, porque por ahí tienen que estar preparados, como has mencionado vos, para que aquellos que por ahí tienen un poco, tal vez, la cabeza un poquito más cerrada y piensen como esto que mencionás de ciertas bromas, no se lo tomen como broma, sino como una ofensa, no vayan al show directamente. No, tal cual, tal cual, tal cual. En mi caso puntual, por ejemplo, yo suelo tener un humor bastante blanco, como se le da, o sea, es como muy ATP, por así decirlo. Muy familiar, digamos. Muy familiar, no me, en ese sentido, pero porque a mí es como, hablo mucho sobre mí, sobre, trato como de generar esa empatía con la gente de, que capaz nunca le pasó lo mismo, pero sí sintió, tuvo alguna vez esa sensación de vergüenza o esa sensación de... Más de experiencias personales. Exacto, exactamente, que sin duda no le va a pasar lo mismo exactamente, pero sí se va a poder reflejar en cómo yo me sentí frente a esa situación. Claro. Que... ¿Onda monólogo, más o menos? Exactamente, es la idea al momento de hacer stand-up, uno no tiene que, uno dice mucho, bueno, sí, el stand-up es humor de identificación, humor de identificación, claro, pero vos con qué te identificás, te identificás con lo que le pasó, no textualmente con esa situación, sino cómo se sintió ese comediante. En ese caso, te interrumpo, porque me gustaría saber si vos haces participar al público. Ahí. Tenemos en el... Vas a interactuar y vas a hacerle pasar vergüenza a la gente. Tenemos un par de interacciones, no, no, no es pasar vergüenza, nos vamos a hacer mal, la idea... No, sí, les gusta, les gusta, les gusta poner en aprieto al público. Vas a empezar a decir, no me quemes, no me quemes, pero vas a alargar. Empiezan los pedazos ahí, ¿viste? Vas a quemar a muchos ahí. No, no, vamos a jugar con la gente, eso sí, va a haber un par de momentos en donde... Van a participar. Donde va a participar el público. Al Jenga no vamos a jugar, me parece. No, no, espero que no. Gente, no se entusiasme. Exclusivo de jugados eso. Ese es de jugados, larguero, el Jenga, eso sí. No, no, vamos a jugar al Jenga, la gente va a participar, va a haber un par de momentos, inclusive, sin spoilear demasiado, donde va a haber hasta una participación muy puntual de algún vivo de Instagram. En algún momento. Como para dejar con la pica la gente. La pica ahí para que... Exacto. ¿Qué pasó acá? Así que, atención, atención el sábado alrededor de las 10 y cuarto de la noche, calculo que voy a estar por ese momento, hay que estar atento a Instagram. ¿Esto a qué hora comienza? El show, la invitación es a las 21 horas. Arranca a las 12, dice... A las 3 de la mañana. Puntual, puntual. A las 21 horas, generalmente ahí se abren las puertas de la sala del Espacio Teatral de Interés en serio y siempre se deja unos minutos a que se empiece a acomodar la gente y demás. Oh, mirá, hablando de las buenas vibes. Mirá que llegó. Siempre se deja unos minutos a que la gente sepa acomodar, calculamos unos 15 minutos, no más que eso, y arranca el show, no hay cuarto. Gonza, ya para ir cerrando, ¿es función única o está previsto hacer más adelante alguna otra cosa? La idea es que esta sea la primera de una seguidilla. No tenemos todavía fechas confirmadas para las repeticiones, pero sí, la idea incluso es tratar de ir jugando con los espacios, o sea, no solamente circunscribirnos a un espacio teatral como TES o como el resto de los espacios que hay en la provincia, sino tal vez, ¿por qué no empezar a jugar con espacios como, no sé, un bar conocido que está por la Libertadora y San Miguel, que es la Casa Fuega, lo vamos a decir así. Sí, sí, la Casa Fuega. Que ahí también están haciendo un ciclo de teatro y demás. O sea, te van a poder encontrar ahí la gente, perfecto. Pensarlo como una alternativa, todavía no hay nada. Es una idea, una posibilidad. Lo importante ahora es sobrevivir al sábado. Si el domingo estoy con vida, señora, ahí empezamos a hablar de las próximas fechas. Pero sí, la idea es... Yo quiero un poco de material. Largame algo, Gonzalo, dejá de hacerte el ficharito. El sábado a las 21. El sábado a las 21, ahí van a tener un punto. Dale, convencime al público. Nosotros podemos hacer material. No voy a hacer material del show porque la gente... La gente quiero que se quede con la intriga, señora. Sí, a vos. A vos te estoy hablando, que vos estás del otro lado. Sí. ¿Vos querés saber lo que voy a hablar el sábado 26 de agosto? Bueno, a las 21 horas te espero. En Juan B. Justo 335 Sur, en el Espacio Teatral Títeres en serio. Inmediaciones de Libertadores y San Miguel. Yo es Rivadave. En Rivadave. Sí, yo es Rivadave. En Rivadave. Esto es Rivadave, es muy fácil llegar. Estás a una cuadra de la avenida Libertador, tenés todos los bares. Viste que después de que tenés un show, decís, che, y si pinta a tomar algo. No, no, no sé. Aparte es sábado, ¿cómo nos va a pintar? Salí, salí. Salí justo, el horario crocante. Tengo que decir que jubilé un material que hablaba de Mirta Alegrano. Aparece Mirta Alegrano en el show, en un momento muy cortito, pero aparece. Media intriga. ¿Cómo lo va a hablar? ¿Aparece invitado a funcionarios? Señor, ¿usted juega con el humor político? El humor político es un humor muy difícil. Es un humor difícil porque... Más ahora y más ahora. Mirá que está muy en auge. ¿Sabes lo que tiene? No. ¿Me vas a sacar afuera el humor? ¿Sabes lo que tiene el humor político? Yo te digo que el humor político pierde vigencia muy rápido. Claro. Pero los días... Tienes que tenerlo actualizado. La gente que hace política, la gente que hace política, hoy te dice algo y mañana te dice otra cosa. Obvio, sí. Se da un vuelta. Se da un vuelta con él. Afuera. Y da el chiste y te queda afuera. Es así. Tenés que moverte. No, yo admiro mucho a la gente que hace humor político. Es difícil, ¿no? Por ejemplo, Federico Simonetti, un gran comediante argentino, él hace mucho humor político. Y es impresionante la cantidad de material que hace. Pero porque recuerdo en un momento había hecho un chiste, ¿se acuerdan hace un par de años, 2019, un apagón nacional? Sí. Estaba todavía como presidente Mauricio Macri. Bueno, hice un chiste con eso y lo puso una sola vez. Porque a la semana se había pasado otra cosa. Ya está. Bueno, pero te da la oportunidad de renovarte, ¿no? Pero me parece que es para dedicarte solo a eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, y demanda, demanda, sin duda, que tengas como muchas presentaciones. Entonces vos lo vas tirando y eso sí es rico. Porque hace tu comento y generas como un basamento cultural también con la gente. Sin duda, sin duda. ¿Qué haces? Ah, hay que... Bueno, ya empezamos. No, 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 no. Acá es el helicóptero el que hay que hacer. No, no, no cumplís. Acá nos gusta el helicóptero. El cocodrilo, el tijeretón, vos no. ¿Qué hace Agustín? ¿Cómo es la seña que hizo? Ah, sí. Eso sí. Eso sí. No, se está haciendo como que estiremos. ¿Que estiremos? ¿Qué estamos? ¿Liderando? ¿Cómo estamos con el rating? ¿Estamos ganando? Nos vamos para arriba. ¿Estamos ganando? Mirá que no lo soltamos, ¿eh? No lo dejamos que se vaya para el otro lado. No, muchachas, miren. No, no queremos que se vaya. Hasta la una te vamos a tener acá. Hasta la competencia. Vos te vas a... Vamos acá hasta la una acá. Sí, pero es que está todo mal. Mirá que somos primos hermanos. Y bueno, con más razón. No, estamos bien. O solamente somos primos hermanos en la cena de fin de año. ¿La cena de fin de año? En la cena. En la cena somos todos amigos. ¿En qué cena? ¿Había cena? Y bueno, nosotros no estuvimos el año pasado todavía. Claro, claro. Pero hay una cena. No, me refiero a otra cosa. De fin de año hay una cena en donde nos juntamos. Se junta el grupo. No hay mucha gente. Este año se tiene que... Este año nos vamos a sumar varios más. No, eso está bueno porque la familia del sonda se agrandó. El año pasado yo estaba muy solito. Claro. Algunos se fueron. Claro. Pero volvieron, pero sumaron... Claro, los que me fui y volví. Volví. Ahí está. Otros se fueron y no volvieron. Esa canción es muy importante tenerla en cuenta porque esa canción, Relax, es uno de los soundtrack de Zulater, de la película. Sí, obvio, vas a hacer las caras ahí. Pero bueno, la vas a dar todo. Forma parte de la entrada también, cómo vamos a entrar, la canción de inicio, o sea, el soundtrack de inicio. Mirá, ahí volvió, ahí volvió, mirá. Empezó el helicóptero. ¡Helicóptero, helicóptero! ¿Qué pasó? ¿Bajamos el número? ¿Qué pasó? Estamos cayendo en Vigás. ¿Bajamos el número? Bueno, me dicen por la cucaracha de que en este momento acaban de cancelar el show. Dicen, ¿qué pasó? No, no, no. Mirá, ahí en otra seña. Ahí empezó el cocodrilo también. Ahí está. Ahí está. Claro, el coco. Estamos terceros ahora. Bueno, eso te digo, tenemos de todo acá. El cocodrilo soy. Bueno, igual ya. Hasta luego, cocodrilo. Ahí está. Mirá, te sorprendes. Tenemos de todo. Tenemos zoológico, tenemos... Ahí está el helicóptero. ¡El helicóptero, helicóptero! Nos vamos a ir en helicóptero en cualquier momento. Esto significa que tenemos que... A ir a un corte. Cerrar, sí. Así es. Bueno, Gonza, todos los éxitos por el sábado. Muchas gracias, Chiqui. Muchas gracias por la invitación. Repito, para la gente que por ese aparache por hoy fue al baño y no escuchó. Ay, ay, ay. Este sábado, 26 de agosto, a las 21 horas, en el Espacio Teatral Títeres en Serio, están más que invitados e invitadas al estreno de Consulander en el Espacio Teatral Títeres en Serio. Entradas con descuento hasta el viernes seguramente. ¿Nos vas a dejar algo, Gonza, como para que podamos regalarle algo a la gente y te pueda ir a ver? Vamos a dejar algo seguramente ahí y vamos a hablar con la... ¡Helicóptero, helicóptero! Y ahí hacemos alguna mano. Muy bien. Ahí está, ¿eh? ¡Efectacular! Para que toda la gente vaya entonces el próximo sábado. Vamos a ir en helicóptero ahí a ver a Gonza el sábado. Vamos en helicóptero, sí. Le armamos una pista. En algún lugar lo vamos a dejar ahí. Seguro. Bueno, Gonza, éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Será todo lindo. Muchas gracias, Chiqui. Bueno, ahí estaba, Gonza Robelis con nosotros, que lo vamos a tener hasta la 1 acá en el canal. Sí, no lo vamos a soltar. Lo vamos a agarrar así en el corte. Va a ser un show ahora, afuera. Justo te tenés que quedar hasta las 2 porque me siento mal. Claro, hasta jugados, hasta las 6. Me siento mal. Tiene de corrido. Claro, tiene de corrido. Hasta las 6, Lete. Pausa, ya volvemos.